Gracias por darnos tu bendita Torah Queremos oír tu preciosa voz, no la del hombre Glorifícate a Bacadosh Hermanos, su servidor, quien le habla Doctor Javier Palacio Celorio, Roe, Pastor de la Quejilá, Congregación Hanabi Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará audios, usted encontrará apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar En varios idiomas, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim El tema del día de hoy, o son más bien dos temas, amados a Him Amado, escucha esta página de internet ¿Se debe de celebrar la Navidad? ¿Y qué es la Navidad? ¿Se debe de celebrar el Año Nuevo Romano? ¿Y qué es el Año Nuevo Romano? Ahora dice la Tanaj, la Biblia, que nombres de otros dioses no mencionaréis ¿Pero a qué se refiere esto? No se refiere a nombrarlos para adorarles o pedirle algo Es decir que no debemos de nombrarlos para pedirles algo Pero en este caso voy a mencionar nombres de dioses falsos Para que quede desenmascarada toda esta mentira de Roma Que siguen todas las iglesias cristianas, bautistas, pentecostales, presbiterianas, anglicanas, metodistas Que aunque ciertamente el metodista guarda el sábado Pero no lo guarda como lo demanda el Eterno Y siguen mencionando nombres de vales En este caso voy a mencionar esos nombres Solo para expresar al pueblo las mentiras de Hasatán Y lo reprendemos y lo echamos fuera con todos sus demonios El nombre bendito de nuestro don Yashua Gamashiach Y que todo quede al descubierto Entonces, ¿qué es la Navidad? El mitraísmo tenía dos días sagrados Mitra era un dios falso, lógico Dos días sagrados El primer día de la semana, que es el día del sol Por eso en inglés se dice Sunday para domingo, día del sol Y el 25 de diciembre como el día de Natalis Solis Es decir, el nacimiento del sol Entonces vamos por favor rápidamente, amados, a Isaías, Isaías 65 Y tú te tienes que basar a lo que dice Yahweh, Yahshua Yahshua no vino para abolir la Torah y los profetas Ahorita vamos a leer los profetas, Isaías 65 Isaías 65, verso 1 al 11 Pues hasta la fecha todos los cristianos Siguen guardando estos dos días Cuando menos de fiesta Uno, el domingo como día de adoración Que no es el correcto, es un día falso Y dos, el 24, 25 de diciembre Como el día de Natalis Solis, el día que nacía el sol Hasta la fecha todo el cristianismo lo sigue guardando Nosotros aquí somos mexijín, mesiánicos, seguidores del Mesías Su nombre es Yahshua, bendito es su nombre Isaías 65, verso 1 al verso 11 Yo lo voy a leer, ¿ya lo tienen, amados? Fui buscado por los que no preguntaban por mí Fui hallado por los que no me buscaban Dije a gente que no invocaba mi nombre M aquí, M aquí, te das cuenta Que no invocaba mi nombre Nosotros sí lo mencionamos, aleluya Extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde ¿Oíste lo de rebelde? El cual anda por camino no bueno En pos de sus pensamientos En pos de sus pensamientos, no en los pensamientos de la Torah Fue lo que en mi rostro me provoca de continuo a ira Eso es lo que muchos de los rebeldes provocan O todos los rebeldes Sacrificando en huertos y quemando inciensos sobre ladrillos Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos Pasan la noche que comen carne de cerdo Y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas Que dicen, estate en tu lugar No te acerques a mí porque soy más santo que tú Estos son humo en mi curor Fuego que arde todo el día He aquí escrito, está delante de mí No callaré, sino que recompensaré Y daré el pago en seno Por vuestras iniquidades, dice Yahweh Y por las iniquidades de vuestros padres Juntamente los cuales quemaron inciensos sobre los montes Y sobre los collados me afrentaron Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno Así ha dicho Yahweh Como si alguno hallase mosto en un racimo Y dijese, no lo desprecies porque bendición hay en él Así haré yo por mis siervos que no los destruiré todo Sacaré descendencia de Jacob Y de Judá, heredero de mis montes Y mis escogidos poseerán por heredar la tierra Y mis siervos habitarán allí Y serán zarón para habitación de ovejas Y el valle de Acor Para majada de vacas Para mi pueblo que me buscó Pero vosotros Los que dejáis a Yahweh Que olvidáis mi santo monte Mi caduz monte Que ponéis mesa para la fortuna Y suministráis libaciones para el destino Entonces aquí está hablando claramente Que va a haber una descendencia de la casa de Jacob La descendencia de la casa de Israel La descendencia de la casa de Judá Que va a ser salva Pero esa descendencia solamente es un remanente Amados Somos un remanente a nivel mundial Ahora Pon mucha atención en el verso 11 Pero vosotros Los que dejáis a Yahweh Es decir, los que han conocido la Torah Y le han escupido El Eterno los va a vomitar de su boca Que olvidaste mi caduz monte Que pones mesa para la fortuna Y suministráis libaciones para el destino Ahora Fortuna Es la traducción de la palabra hebrea Gaz Para referirse al Dios de la buena fortuna Que adoraban los babilonios De aquí viene la palabra afortunado La cual es de origen pagano Miremos otra vez Isaías 65.11 Pero vosotros Los que dejáis a Yahweh ¿Cuánta gente ha conocido la Torah? Y la ha dejado Y ha vuelto a celebrar sus fiestas falsas O más bien nunca las dejó de celebrar Como la Navidad Te olvidáis mi caduz monte Que ponéis mesa para la fortuna Y suministráis libaciones para el destino Entonces Aquí no solamente se menciona fortuna Sino también destino Están dos palabras aquí claves Fortuna y destino Y destino es la traducción del hebreo Mení Nombre de un Dios pagano babilónico Por lo tanto aquí tenemos dos demonios El Señor le reprende el nombre grande Yashua Hamashiach En forma de dioses Que están siendo presentes Gad y Mení Son dos dioses falsos Ahora ¿Cómo lo adoraban? ¿Cómo lo adoraban? Si nosotros vemos En Isaías 65 Verso 2 Al verso 4 Comiendo carne de cerdo Comiendo carne de cerdo Entonces Iban a los huertos Tomaban un árbol Y adoraban bajo ese árbol Sacrificando el puerco Que se lo comerían el 25 de diciembre Por lo tanto El árbol Es el árbol de Navidad Y el puerco asado Es Las clásicas carnitas O como se prepare Para comer el 25 de diciembre Esa es una abominación A Yahweh Adonai Yahweh Elohim Aborrece todo esto Todo lo aborrece Vamos a Isaías 66 Isaías 66 Verso 17 Amados por favor Vamos rápidamente para allá Cuando lo tengan Me dicen un homen Los que se santifican Y los que se purifican En los huertos Unos tras otros Los que comen carne de cerdo Y abominación y ratón Juntamente serán talados Dice Yahweh Escucha muy bien Está hablando de su pueblo Israel Entonces serán talados Serán cortados Del pueblo De Yahweh Entonces en donde Quedan los gentiles Que ni siquiera Quieren guardar la Torah Si ese trato Tuvo Yahweh Y ese trato Sigue teniendo Con el pueblo de Israel Que no será Con los goyín Están perdidos Están totalmente perdidos No saben nada Vamos por favor A Éxodo Shemot Éxodo 32 Éxodo 32 Verso 1 Aleluya Esto es para gente Que tenga sabiduría Como dice la Tanaj Yahshua Hamashia dice El que tenga oídos El que tenga oídos Para oír Oiga Tú tienes oídos Lo estás oyendo Entonces esperemos Que lo lleves a cabo Yo sé que aquí Ya hay muchos Kadoshin Que aman a Yahweh Y su bendita Torah Éxodo 32 Verso 1 Verso 5 Viendo el pueblo Forma con buril E hizo de ello Un becerro de fundición Entonces dijeron Israel Esos son tus dioses Que te sacaron De la tierra de Egipto Y viendo esto Aarón edificó Un altar Delante del becerro Y pregonó a Aarón Y dijo Mañana será fiesta Para Yahweh Mañana será fiesta Para Yahweh Ahora ¿Qué pasó aquí? Se mezcla Lo Kadosh Con lo Pagano Se mezcla Lo Kadosh Con lo Pagano Por eso En las denominaciones Cristianas Dicen Bueno Ya sabemos Que Que no es correcto Muy correcto La Navidad Pero Lo hacemos Para reunir A toda la congregación Lo hacemos Para confraternizar Es para Es para celebrar El nacimiento Del Mesías Pero ponen Uno y mil pretextos Y les obedecen La palabra de Yahweh Porque Yahshua No nació en ese día Entonces una pregunta No contesten Por favor Una pregunta ¿Aceptó Yahweh Este sacrificio? Claro que no Aunque Aarón Dijo Mañana será fiesta Para Yahweh Yahweh no acepta Fiestas inventadas Por hombres Amado Yahweh no acepta Fiestas inventadas Por hombres Él solamente Se basa A su bendita Torah Él solamente Se basa Al Shabbat Y es la primer fiesta Que debemos de guardar Según Levítico 23 Vayikar 23 Entonces Él no acepta Ningún tipo de mezcla Recuerda Recuerda las mezclas Ahora Veamos que reacción Tuvo Yahweh Ante esta abominación Vamos a ver el verso 10 Ahí en Éxodo 32 Verso 10 Ahora pues Déjame que se encienda Mi ira en ellos ¿Te das cuenta? Por desobedecer Y los consumí Y los consuma Y de ti yo haré Una nación grande Entonces Le está hablando Yahweh a Moshe Ahora pues Déjame que se encienda Mi ira en ellos Y los consuma Y de ti yo haré Una nación grande Esto es lo que está sucediendo En estos últimos tiempos La gente está siendo Ministrada por la Torah A nivel mundial Por varios ruanín Por varios pastores Pero la gente No quiere nada Con la Torah Sigue 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 Perdón Querer Siguiendo sus propias Leyes Sus propios Mandamientos Las denominaciones De hombres Los mandamientos De hombres Pero la ira De Yahweh Va a venir Y va a caer Sobre todos Los adversarios De la Torah Entonces La pregunta era ¿Aceptó Yahweh? ¿Mañana será fiesta Para él? No No lo aceptó Él no acepta Eso Él aborrece La idolatría Y aborrece La idolatría Todavía mezclada Más con la santidad Que no tiene nada Que ver aquí Mañana será fiesta Para Yahweh Entonces la gente En el cristianismo Dice Bueno nosotros Lo vamos a hacer Para el Mesías Quién sabe Quién será su Mesías Pero el Mesías Es judío La salvación Viene de los yeudín De los judíos Aleluya Entonces Él no Quiere que le hagamos Fiesta Más que Celebremos Sus fiestas De Levítico 23 Ahora vamos A Primera de Reyes Por favor Y vamos Al capítulo 12 Y voy a leer Para que quede grabado Del verso 26 Al 33 Primera de Reyes 12 Verso 26 Al 33 Y dijo Y dijo Jeroboán En su corazón Ahora se volverá El reino A la casa De David Si este pueblo Subiera a ofrecer Sacrificios En la casa De Yahweh En Jerusalén Porque el corazón Porque el corazón De este pueblo Se volverá Su señor Robán Rey de Judá Y me matarán A mí Y se volverán A Robán Rey de Judá Y habiendo tenido Consejo Hizo el rey Dos becerros De oro Y dijo al pueblo Bastante habéis subido A Jerusalén Y aquí tus dioses Oh Israel Los cuales te hicieron Subir de la tierra De Egipto Y puso uno En Betel Y el otro En Dan Y eso fue causa De pecado Porque el pueblo Iba a adorar Delante de uno Hasta Dan Hizo también casas Sobre los lugares altos E hizo Aquí sí sacerdotes No Juanín De entre el pueblo Que no eran De los hijos de Leví Es decir Aquí ya está rompiendo Otro mandamiento más Aparte de la idolatría Está poniendo Gente que no venía De Leví Entonces instituyó Jeroboán Fiesta solemne En el mes octavo Pero no es En el mes octavo Tú lo sabes Que es en el mes séptimo Sucot A los quince días del mes Conforme a la fiesta solemne Que se celebraba En Judá Y sacrificó Sobre un altar Así hizo en Betel Ofreciendo sacrificios A los becerros Que había hecho Ordenó también En Betel Sacerdotes No nombró Juanín Porque no son Juanín Para los lugares altos Que él había fabricado Sacrificó pues Sobre el altar Que él había hecho En Betel A los quince días Del mes octavo O sea No del mes Que ordenó Yahweh Es el séptimo El mes que ordenó Yahweh Pero vamos a ver A continuación Lo que pasa En el mes Que él había inventado De su propio corazón En el mes Que él había inventado De su propio corazón Eso es lo que hace La cristiandad Inventa cosas De su propio corazón Y guardan esos Mandamientos de Roma Pero la Torah La escupen Pero el Eterno Los va a vomitar De su boca E hizo fiesta A los hijos de Israel Y subió al altar Para quemar Incienso Ahora Otra pregunta Viene aquí ¿Aceptó Yahweh?